Tras encabezar la firma de adhesión del sector salud de Guerrero al IMSS-Bienestar, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ratificó su decisión de la construcción del Hospital Regional del Tercer Nivel del Issste en el Centro de Convenciones de Acapulco con una inversión final de 3.245 millones de pesos a entregarse en agosto de 2024. Contrario a las protestas de un grupo de empresarios de Acapulco quienes se oponen a la construcción de ese centro hospitalario, el jefe del Ejecutivo Federal sostuvo. En lo que era el centro de convenciones que quedó abandonado, lleva 8 o 10 años ahí abandonado, como es un edificio histórico importante, se va a recuperar, pero queda terreno para hacer este hospital. Fue parte de una negociación que se hizo con hoteleros, con la gente de Acapulco. Los trabajos de construcción ya iniciaron y se pretende que el hospital equipado y listo para funcionar quede para agosto de 2024. Todo esto se va a trabajar en este hospital que tiene un monto, el contrato, como decía el señor presidente, de 3.243 millones de pesos. Era muy necesario realizar este hospital muy urgente y actualmente pues está ya con un anteproyecto. En Acapulco, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como el director del IMSS Bienestar, Zoe Robledo, realizaron la firma de adhesión de 42 hospitales y más de 700 centros de salud de Guerrero al esquema federal. Con imágenes de Ignacio Pérez, informó Horacio Ramos, RTG Noticias.